Aplausos ¡Vamos, hostia! Este es el 2 Este es el 3 No, yo te hice el 4 y antes tú hiciste el 2 Y yo hice el 5 Yo también, pero tú en el anterior hiciste el mejor que yo Estoy aquí, vas tú No, 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 esto va... Tira hacia, bueno Demasiado flojo para ir a dónde está Juan